Bienvenidos al MOOC en Energía Inteligente. Si estás interesado en acercarte al mundo de las energías renovables, en conocer cómo nuestra sociedad puede abastecerse de energía preservando al mismo tiempo el entorno y los recursos naturales, este es, seguro, un curso indicado para ti. En el MOOC de Energía Inteligente se presentarán diferentes aspectos relacionados con el mundo de la energía. Partimos de la descripción del panorama energético actual sustentado mundialmente en los recursos energéticos fósiles y de cómo estos afectan al medioambiente que nos rodea. A partir de aquí nos adentramos en dos alternativas diferentes pero complementarias que pueden ofrecernos un futuro energético sostenible, las energías renovables y la eficiencia en el uso de la energía. En la primera de ellas nos acercamos a conocer las diferentes tecnologías existentes y futuras de aprovechamiento de energías renovables. Entre ellas se incluye la energía solar o la energía eólica que son probablemente las más conocidas, pero también descubriremos muchas otras como la geotérmica, la marina o incluso el potencial energético que ofrece la biomasa, uno de los recursos energéticos renovables más abundantes del mundo. En la segunda descubriremos que la eficiencia energética es un potente aliado para lograr una sostenibilidad energética y que además cada uno de nosotros juega un papel relevante en ella. Cada unidad de energía eléctrica que no desperdicemos en nuestro hogar o centro de trabajo evita el consumo de tres unidades en los centros de producción de electricidad. Este curso te acercará a las principales técnicas y tecnologías para mejorar la eficiencia energética de nuestras ciudades. La energía es un bien a veces escaso pero necesario. Nuestra sociedad y su funcionamiento requieren energía. Hagamos que el uso que hacemos de esta energía sea sostenible para que nuestra sociedad disfrute de un futuro mejor. ¡Empezamos!